¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo más importante? ¿Retos? Obstáculos. Sueños. Mis hijos. Poder. Para servir a los demás. Me parece que con esto conocemos a Osvaldo un poco más. Y bueno, platícanos, ¿cómo te acercas a la ciudadanía para saber qué quiere? Y para que ellos también conozcan cuáles son tus prioridades dentro de esta agenda de trabajo que tienes. No solamente porque estamos en una contienda desigual en términos de recursos. Claro. ¿Sí? Sino porque también Morena lo que pretende es recuperar la confianza. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Casa por casa. Literalmente, casa por casa, negocio por negocio. Un servidor acompañado de algunos voluntarios, jóvenes en su mayoría, unos no tanto. Al mismo tiempo, mis concejales en cada una de las agencias que les corresponden. Y vamos entregando nuestro periódico informativo, hablando con las personas. La inmensa mayoría nos reciben bien, le mandan saludos a Andrés Manuel, insisten en que no perdamos. Ellos nos dicen a nosotros, no pierdan la esperanza, defiendan el voto. Ya nos han robado dos veces la elección presidencial. Otros, los menos, ¿no? Pues nosotros no nos interesa la política. Es triste ver cómo algunos jóvenes son los que dicen eso. No, a mí no me interesa la política. ¿Qué le dices tú a esos jóvenes o a esos ciudadanos que dicen, no me interesa la política? Bueno, a los jóvenes decirles que los entiendo. Por eso estamos aquí, en el sentido de decir, no se le... Un joven, ¿por qué los jóvenes no quieren participar en política? Porque no les abren los espacios. O porque les piden experiencia, ¿no? O, bueno, en algunos casos, ¿no? Pero en el tema es que no les abren los espacios de participación. Entonces, yo les digo, es triste a veces ver a un joven que no se quiere interesar por los asuntos públicos. Sí. Porque es en ellos donde debe estar esa flama de energía, de entrarle, de tomar el toro por los cuernos, de cambiar las cosas. De dejar de ser indiferentes, omisos, apáticos. Por supuesto. Como muchas veces lo hemos sido, como sociedad. Claro. Ante muchos de los temas que vemos a nivel nacional, verdaderas desgracias y que nos mantenemos indiferentes. Pero bueno, ¿yo qué le diría a la gente que se involucren? Los políticos tradicionales nos quieren vender la idea de que la política es compleja. Yo nada más, porque he sido todo, nada más puedo ser buen presidente municipal. Y ya fueron, ¿eh? Y no cumplieron ni su mandato. Eso es lo que quieren vender, una alta complejidad. No, jóvenes. También estas generaciones podemos... Tenemos capacidad y tenemos corazón para hacer las cosas. Entonces, involúqurense. Porque eso es lo que estamos buscando con Morena. Un gobierno, un gobierno que la ciudadanía le exija. Claro. Que no termine la participación el 5 de junio. Que al contrario. Y que continúe vigilante de lo que hagan sus autoridades. Que no se exija. Que cumplamos los compromisos. Que participe. Que se involucre en la solución de los problemas. La basura. Nosotros no vamos a comprometer a que se separe la basura. Estamos viendo la forma de ver cómo podemos incentivar al ciudadano. Claro. Para que la separe. Sí, porque la basura, al final de cuentas, puedes tener un... Una... Es redituable económicamente. Es una fuente de ingresos. Es una fuente de ingresos. La basura es dinero. Sí. Hoy en día. ¿Cuántos no hay que viven de ella? Hay que separarla. Sí. Seguramente, nosotros como municipio tendremos que definir el horario donde los camiones pasen. Yo me voy a hacerse orar. ¿Verdad? De que se cumpla. Claro. Con ese horario. Pero el ciudadano, ¿qué tiene que hacer, Rocío? Salir a la hora donde el camión va a llegar. No dejar su basura antes, una noche antes. Está pasando en Oaxaca. Sí. Ahí sales como vecino, dejas la basura a oscuras y te regresas corriendo para que nadie te vea. Porque no te quieres levantar a las 5 o 6 de la mañana que pasa el camión de basura. O porque tienes otras obligaciones, etc. Eso no lo podemos hacer como ciudadanos. Pasan los perros, rompen las bolsas. Pero ya está en el centro histórico, eso está sucediendo. Sí. Entonces, como municipio, nos vamos a responsabilizar de que los servicios municipales mejoren. Pero también como ciudadanos tenemos que aportar nuestro organito de arena, siendo un poco más conscientes que la ciudad requiere de todos. Desde luego que ese a fin de cuentas es un reto. ¿Qué espera, Osvaldo, tanto de la presidencia municipal como de la respuesta que tenga de las personas que integran esa planilla? Pues mira, yo creo que son personas que verdaderamente tienen un compromiso. Hemos firmado todos, los 11 candidatos a concejales, que sea cual sea el sueldo, porque habría que revisar también los sueldos. Hay una leyenda urbana que dicen que un regidor gana 80 mil pesos, Rosy. Sí, y creo que esa leyenda no está muy dejada de la realidad. Bueno, a mí no me consta, pero yo he hablado con mis propuestas de concejales y le he dicho, a ver, ya firmamos un compromiso de que el 50% de nuestro sueldo se va a destinar al proyecto más importante, que si me lo permites, te gustaría hablarte a continuación, que es el tema educativo. Ya lo firmamos con el partido, porque no nada más Morena... No se vale de que se echen para atrás a la hora. No, no, no. Pero no solamente eso. Les digo, pero no va a ser sobre los 80 mil pesos. Tenemos que hacer una revisión a la baja de cuánto debe ganar el concejal. ¿Verdad? Entonces, ya hicimos ese compromiso. Entonces, son personas que no vamos por el sueldo. Pero, digo, cuando se devenga con honestidad, pues es justo. Claro. ¿Verdad? Pero creo que Oaxaca no está para ganar esas cantidades de dinero. Entonces, son personas que no van por el sueldo. Eso es lo primero que yo reconozco en ellos. Y no solamente la planilla. Vamos a tener que conformar servidores públicos municipales. He hecho el compromiso que el 60% de los servidores públicos en el municipio, a partir del 1 de enero con Oswald y con Morena, serán mujeres. Y ahí es ese compromiso. Las mujeres son más trabajadoras. Sí. Son más honestas en muchos temas. Menos baltistas. Pues, seguramente, ¿no? Yo confío en las mujeres. En el Llevo, por ejemplo, llegué a tener tres directoras de área mujeres. Claro. Que eran los tres puestos más importantes. Y que te daban resultados. Por supuesto. Daban resultados capaces, con preparación, talentosas. Entonces, todo eso tenemos que conformar un equipo de hombres y mujeres que seamos capaces, primero, de presentar un proyecto que atienda a todos los oaxaqueños. Porque debemos de gobernar para todos. Te voy a dar un dato. No sé si lo sepas. 84 mil oaxaqueños de los 260 mil que vivimos en la capital se identifican como indígenas. ¿80%? No. 86 mil seríamos hablando como de un 30%. Sí, sí, sí. Que se identifican con uno de los 16 pueblos originarios. Que muchos tuvieron que venir a Oaxaca buscando una oportunidad y que no la han encontrado. Y que muchos de ellos viven en condiciones terribles. Sí. En esos cinturones de pobreza que vemos. Tenemos que atender el tema de los indígenas en nuestro municipio. Al final de cuentas, somos el mosaico cultural como capital. Claro. ¿No? Y en ese sentido, Morena también va a ser muy sensible. ¿Cuál es el proyecto que hay que dejar huella? Porque no solamente es gobernar bien el municipio. Sí, de ahí que te decía yo, trascender. Eso. Ahí le diste en el clavo, como dicen, ¿no? Este, quiero dejar huella resolviendo en buena medida el problema de los ninis. Claro. Estos jóvenes que están entre 15 y 29 años. Que ni estudian ni trabajan. Ni trabajan. Y no lo hacen porque o ya no hay lugares en las escuelas preparatorias. Obviamente en las universidades menos. Pero que además no tienen las herramientas para poder encontrar un trabajo digno. Y que muchos de ellos, Rocío, ya tienen hijos. Sí. Sí. Entonces, ¿qué hace un joven que ya tiene hijos, que no encuentra trabajo? Pues se le hace muy fácil robar el mandado a una persona. Claro, delingir es la opción. Irse a la central de abastos a robarle a otro joven. Yo tuve la terrible experiencia que un egresado, no, perdón, un alumno de la Univas, el único hijo, me parece que de siete hermanos, que llegó a la universidad, lo mató. Otro joven de 16 años. Guau, qué experiencia. Y dices, no es posible que el pueblo esté en contra del pueblo mismo. Claro. Eso me dejó muy marcado. Entonces, tenemos que atender el tema de los ninis. Entonces, vamos a crear 13 centros, uno en cada agencia, que le hemos denominado una segunda oportunidad. No para los gobernantes. Claro. Una segunda oportunidad para los jóvenes. Para los jóvenes. Y decirles, tú a este gobierno le interesas. Voy a ir de la mano si es necesario por ellos. Y les voy a decir, aquí hay una alternativa. Que ese va a ser un reto muy grande. Hay 5 mil jóvenes. 5 mil jóvenes. Pero también hay maestros jubilados que quieren ayudar. Porque me he reunido con ellos. Por vocación. Por vocación, porque están jóvenes. Tienen 50, 55 años. Muchos de ellos quieren ser útiles. Y quien quiera ayudarnos en este proyecto, acérquense. Tenemos que cambiar, porque se va a reventar la liga, Rocío. Tarde o temprano. Y estos muchachos, si siguen viendo rechazo, abandono. Muchos de ellos viven en familias disfuncionales. Claro. O ya son huérfanos. Que ese es otro problema agregado. Osvaldo, platícanos. ¿Dónde está tu casa de campaña? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? En mi oficina. De siempre. A Basolo 308. Ahí tienen la casa de campaña. Donde, independientemente de la política, si yo puedo ayudarles en algo. Estoy a sus órdenes. Es una oficina pequeña, donde incluso están otros proyectos que traemos, ¿verdad? Pero porque nuestra campaña está ahí, en las calles, con gente convenciendo a otras. Claro. Tenemos estas casas de campaña majestuosas, ¿verdad? Que entran carrazos y salen otros, ¿verdad? No, no, no. Nosotros estamos en las calles, pero ahí me pueden encontrar por lo regular, por la tarde o noche, porque casi todo el día andamos en este tema de la campaña. ¿Un número de teléfono al que se comuniquen contigo? Sí, 205-7227. Mis redes sociales están muy de moda. El Twitter es Osvaldo García Jota. Y una fanpage que tenemos en Facebook, Osvaldo García Jarkin. Ahí estamos dando a conocer nuestros proyectos, nuestras propuestas, nuestros eventos. Sobre todo, para que los promuevas de manera suficiente. Es correcto. Osvaldo García Jarkin, ahora sí lo dije bien. Muchísimas gracias por haberte tenido aquí, conociendo a un candidato joven a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por Morena. Me hace sentir como en casa. La verdad, eres muy amable. Gracias. Me das muy buena vibra. Eres muy positiva. Y ojalá a nuestros amigos y amigas que nos ven conozcan un poquito más de su servidor, Osvaldo García Jarkin. Pues gracias a usted, amigo televidente. Le esperamos a la próxima, conociendo a otro personaje más de la política oaxaqueña. Gracias a Osvaldo García Jarkin por su presencia aquí, conociendo a nuestro candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por Morena. Soy Rocío Aragón. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!